Música A disparar de rojas Pensar en el alma Gritar con calor Abrir todo el pecho Banchar este gringo Que lindo es Jalisco Palabra de oro Un aplauso fuerte Que se escuchen Palma, palma, palma Palma, palma Palma, palma Con mucho gringo Y con las palmas Palma, palma, palma Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Para este mar Happy birthday to you Cumpleaños Baby Que deseamos A ti Que nos sigas cumpliendo A salió y Sevimpie Es muyisti39 Palma, palma Palma, palma Pala, palma Para que me los saquen A herarina Para que me los saquen A varese Que me los saquen Este día de a placer es tan dichoso Que los hombres han tenido oro Este día de a placer es para ti Y me ha vivido feliz en el mundo Sin que nadie partiera en tu mente Me ponemos un hombre en la frente Muchas pernas y clases Y que iba Esteban Solamente un recuerdo ha quedado De la impunsa que en ti no pasó Celebremos este día tan dichoso Tus amigos en medio de ese Dios Fuertes aplausos para su congreso Apague la luz porque va sin luz esta nochecita Con seguridad, con seguridad, señora bonita Todos te cantamos, te visitamos en este tu día Te acompañaremos con esta noche, viva la alegría Danos un abrazo, feliz, danos un abrazo Fue normal que la noche sea Para ti y por nosotros, si ya Casi nadie quiere, beber casi nadie quiere Toma, saca la botella Saber que lo quiero y que viva el cumpleaños Y si hay con la palmita, palma, 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 palma Ya aprieta la luz, yo queremos luz, yo queremos verte Sigo muy feliz, sigo muy feliz, con tu buena sonrera Creemos hablar de lo que hemos hecho muchos años Y en los pies se le da a tomar, se los desengaños No sé un abrazo, feliz, no sé un abrazo Fue normal que la noche sea para ti y para nosotros Si ya, si nadie quiere, beber casi nadie quiere Toma, saca la botella, saber que lo que nos va a hacer fijar ¡Búnalo, búnalo! Cuántos los aplausos Quieren a ver las palabritas De la mamá Las palabritas para las de la mamá No, yo los de la mamá ¿Cuál es la mamá? Ay, tiene tres mamás ahí Ah, sí, yo sí soy la mamá Ay, sí, ahí me saca techo Yo soy la mamá Yo soy la otra mamá Yo sí soy su mamá Ahí estás en pegar la vela Vaya, que esa sí es la verdad Ahí hay tres, dos, tres Todos somos mamás del cumpleaños ¡Bravo! ¡Bravo! Díganos Pase mamá Gracias a todos por estar aquí Que Dios me lo bendiga mucho Salva mucho Y que les este regalo es de mi papá ¡Bravo! Y que sí, los aplausos ¡Bravo! ¡Bravo! Que llegara la segunda ¡Bravo! 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 Bueno, Esteban, yo te voy a decir Ven ante todos mis sobrinos Es un sobrino más Lo amo con toda mi alma Y me siento orgullosa del hombre Que es, pero gasto un paleto en cerveza ¡Bravo! Y dice, y le dedica a su mamá con mucho cariño ¡Vamos, también vamos, para la chingada! ¡Para la chingada! ¿Dónde está? Dice Dice Hace 20 años que yo vine a ser Ahora que el más hermoso del amanecer Le agarramos de gozas Para regalos y cosas Como muestras de amor Dice el nombre Esteban 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 está grandote Ya empezó a crecer Se vuelve más hermoso Del amanecer Le agarramos de gozas Para regalos y cosas Como muestras de amor Es un amor Que ha llegado a mi soledad Con el reino del eterno de felicidad Es un sueño que se ha vuelto en realidad De flor Esteban es amor Es un ángel que ha llegado a mi soledad Con la venia del eterno de felicidad Es un sueño que ha llegado a mi soledad Es un sueño que se ha vuelto en realidad De flor Con perfección De mi espada Solamente Solamente Amor Ay, 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 ay Esteban Los aplausos para el compañero ¡Bien! 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 Y los aplausos para el cumpleaños Dice No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno hacer sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno hacer sentir Que eres tú mi gran amigo Yo lucho por darles lo que no tuve yo Me levanto a las cuatro y le pido Que Dios los bendiga Que les dé salud Y a mi larga vida Pa' verlos reír Y si tocan con ellos llorar Pero a veces llegan los temores Y siento que no me pueden sacar Los lloros de la vida Pero a veces llegan los temores Y no sé qué hacer Y que viva el cumpleaños Los aplausos para ellos Y no sé qué hacer Y que viva el cumpleaños Y que viva el cumpleaños Y que viva el cumpleaños Que los lobos vestidos de vida en cada esquina los van a encontrar Que los fracasos abundan y son para superar Pero a veces me dan los temores y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces me dan los temores y no sé qué hacer Dice, no soy rica ni soy perfecto, pero darían la vida por ellos Esto es amor, amor, amor Y dos, amor verdadero Dos aplausos para el pueblo Claro que sí, con mucho cariño Y nos vamos con otra linda canción de parte de la familia Camino a la vida Dice Claro que sí, la canción de la familia para Esteban Dice De prisa como el viento va pasando los días y las noches de la infancia No mantiene usted para sus mirados Mientras su mano esté bien, las distancias Después de cada dos años juveniles, luego los amigos en tu alegría El alma no define sus perfiles Mientras el corazón intenta cultivar un sueño Y nos vamos con otra linda canción de la vida Y nos vamos con otra linda canción de la familia para este amor Y nos vamos con otra linda canción de la familia para este amor Yo como la palabra. Y en medio de la familia para este workshop para este amor Y nos vamos con otra linda canción de la comunidad y la familia para este amor Y nos vamos con otra linda canción de la familia para este amor Tantas desvelos y esfuerzos para que no les falten nunca nada Para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad La verdad, más larga también no se va, algunos sin decir adiós El frío de la soledad, volviendo mi corazón Es por eso, amor mío, que hoy te vivo Toma rápido, Dios, si llego a la vejez Que estés conmigo Los aplausos, vamos a poder que se escuchen Gracias por su venida Puedes decir, vamos a preguntarle a quien quiere escuchar, estamos para complacerlo Pida y se le dará O vamos a cantarle Rain a Esteban ¿Qué dices? Que el guagua se ha quedado el olor de tu perro Al barachiloco, pero para que baile conmigo Conmigo no El rey si quieren, el barachiloco El barachiloco, sí El barachiloco, vamos con el barachiloco Venga para que baile Venga para que sale, esteba dice La barachiloco quiere bailar La barachiloco quiere bailar Con la pala Quiere bailar pero no hay parejas Quiere bailar pero no lo deja El barachiloco quiere tomar El barachiloco quiere tomar Quiere tomar pero no tequila Quiere tomar pero no lo orita El aburrido se dice Ay vuelta, vuelta Sensual, un movimiento sensual … Movimiento muy sexy Aquí llegó su enc Spaß con esto, que es una pómula Te va bailar este se nude Te va bailar este se mél Acta escuchando Y ahora el hecho y lo baila así, 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 así Bueno, vamos a enseñarle a Esteban cómo se baila Vengan, vengan, vengan Vengan, vengan, vengan Agárrenme aquí Esteban Esteban, esteban, eso, eso Mira Esteban, mira cómo se baila Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Otro poquito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Para rápido Suavecito para arriba Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba ¡Suevecito para arriba! Los altos para este ¡Toma! A ver, a ver, tíxicos Háganmelo, bailo, bailo Baila, baila, baila Eso ¿Qué hice? Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lentos de esta aventura perdiste la tortura No solo viva el momento, los compromisos no van conmigo Conmigo no es diferente, no es la excepción Ponte clave, ponte clave, ponte clave Yo me quiero que me llame un sueño y una vez me pasó y me pasó Que la pasó, que la pasó, que la pasó Y tanto me la venida, que la venida Solo vamos a contar más, pero más bien y porque yo no doy más Yo levanté la mano, yo quiero feliz En que yo era el momento y me disfruto con otro En que llega a su casa Al lado que quiere Al que no lo hagan Al que no deje de misa de celular El que toma un poquito El que toma un poquito Que levanta la mano Eso espero feliz No se atrasa, pero en que era la iglesia de primer coche que viene a ser de la mejor vida